Se viene Torque, se viene Torque para el primero, pelota de izquierda, viene... ¡Gol! ¡Gol de Torque para mí, Cócaro! Para mí entró por el costado izquierdo, Cócaro. La pelota vino a la izquierda del área, no la pudo sacar Riverpool. La fue a trancar, la fue a pelear en el costado izquierdo el ciudadano. Con un equipo celeste, derivó la pelota de izquierda para Cócaro. Que definió cruzado contra el para izquierdo ante la salida del Entineri. Para poner el primero, a los seis minutos y medio, pasa a ganar el Montevideo City Torque. Matías Cócaro, Torque uno, Liverpool cero. Había empezado bajo los mejores auspicios, te decía. Un partido con intensidad, con movilidad, con profundidad. Un rato atrás, Cócaro, en tres toques, estuvo cara a cara con Entineri. Robó un zaguero de Liverpool. Aparece Cócaro en el segundo paro, ahora para meterla justamente también en el segundo paro de Entineri. Está ganando la visita. Bueno, Torque no vino a pasar la tarde a Belvedere. No aceptó la invitación de venir a pasear y a tomar al sol. Vino a jugar al fútbol. ¡Hábitat pasivo, la vida más fácil! Acá hay tiro libre que va a tomar Liverpool. Sigan reclamando la falta que no cobró contra Cócaro. Tiro libre que va a tomar desde el costado. Figueredo volcado a la derecha para levantar con pierna dieta. De zurda cruzó la cancha para levantar Ocampo. Atención que fue Pereira. Está Almeida en el área, está pidiendo el colo Ramírez. El goleador va a ir a la zona caliente donde hierve la cocó. Va a venir al centro. Está por el segundo paro Camilo Cándido. Al primer paro va Medina. Viene al centro. Cabezas al medio. Ya va parando Cándido. Tiró. Abazo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool y Camilo Cándido! ¡Camilo Cándido! Vino al centro y la sacaron a media. La jugaron después hacia la izquierda en el área. La paró Cándido. Levantó la cabeza. Miró el arquero Fierre Marín. Miró el arco y le pegó derecha con chomba, con roca, con efecto, con veneno. La pelota fue bailando hacia el ángulo superior izquierdo para decretar el empate a los 42 minutos del primer tiempo. Un golazo en Belvedere. De zurda, Cándido. No, de derecha. De pierna cambiada. Ahora Liverpool. Liverpool y Torque empatan 1-1. Un golazo de Cándido. En el momento más ardiente del partido, donde más se protestan las cosas. Donde para mi gusto hay un par de errores de cuña, incluido eso que es la televisión marca y que nos decía Matías con el polaco. Ahora en esta jugada para mí hay faura cócaro, cuando sin pelota lo voltean, cuando se quería meter en el área. De esa jugada viene un faura que sí cobra a favor de Liverpool el árbitro. Y de ahí viene el empate. Cuando Liverpool hacía 10 minutos, que le había robado el protagonismo a un Torque, que había sido dominador absoluto del partido hasta el minuto 25. Que pudo incluso ponerse en ventaja para algún otro gol. No lo logró. Y Liverpool en estos últimos 10 presionó. Se adelantó en la cancha. Le quitó posibilidad de salir a clara a Torque. Que llegue a la igualdad ahora, repito, en un momento de mucha polémica dentro de la cancha. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! ¡Pilota arriba para el color Renmini! ¡Un grito de gol! ¡Va el color! ¡Viva el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Deníbar, puló el colo por Ignacio Ramírez! Entró por el costado izquierdo. Picó a toda velocidad. Se fue como una saeta. Picó como una ráfaga por la izquierda en el pase largo por abajo cuando le salió Fiermarín. El goleador racacheteó de derecha la pelota contra el palo izquierdo y abajo para poner el segundo. A los 11 minutos del segundo tiempo lo da vuelta el negro de la cuchilla, el campeón del clausura. Apareció el goleador Juan Ignacio Ramírez. Ahora Liverpool le gana a Torque 2 a 1. Queda más en el segundo tiempo, lo habíamos dicho. Juega con un hombre más también. Pero además juega más que el equipo de Torque, que se quedó muy parado, sin movilidad, sin intensidad. Liverpool lo ha llevado a ellos desde los 35 del primer tiempo, cuando le habían patado ya cerca del cierre. Y ahora Ramírez como definidor, que es en una pelota larga bien metida entre los zagueros. Bueno, ganó en velocidad y con sería la entidad y la tocó. Gol de Liverpool, dio vuelta al partido. El campeón del clausura está poniendo las cosas en su lugar, por lo menos en cuanto a conquista. Habrá que esperar un final, que va a ser muy lindo. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Acá la pelota viene para Cándido. Va Cándido por rasquear de centro, para el colo, para el despecho. Es un golazo, va a tirar bien. ¡Bien! 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 ¡Colo Ramírez! ¡El goleador del negro de una cuchilla! ¡El goleador histórico del corazón de Belvedere! Vino la pelota a la izquierda para Cándido. Metió el centro y el colo Ramírez la paró de pecho. Y los goleadores siempre tienen un segundito más en el área. Se acomodó. Le dio de zurda cruzado y abajo contra el par izquierdo. Un arquero fierbarín que quedó parado a los treinta y dos minutos por el tercero. ¡Liverpool 3! ¡Torque 1! ¡El goleador! ¡El goleador! ¡El colo! ¡Juan Ignacio Ramírez! Está ubicado donde están los tiempos que tienen que hacer el gol. Ramírez hace por dos esta tarde. Lo dio vuelta a Liverpool el trámite de partida. Hasta la media hora fue del rival, del visitante. Después lo dominó Liverpool. Pero es totalmente justo que esté ganando. Creó más situaciones en el segundo tiempo que no se concretaron. Ahora Ramírez no perdona. Se pone 3 a 1. Falta muy poco para el cierre. Como está el trámite. Se cerró la puerta final de este par deo. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Bruno. ¿Verdad que le van a hablar? Acá le van a hablar. Offside de un metro, muchachos. Acá hay tiro libre. La pelota dentro de la media luna. Esto si pasa la barrera es gol de campo. Me parece que va a campo de zurda. A ver si nace un grito de gol de la zurda. Ocampo, atención. Esto es oriental para todo el país. Penúltima fecha de clasura. Liverpool gana 3 a 1. Está con el viento. A favor. Juega bien. Le va a pegar a Ocampo. Y puede estar el cuarto. Va a llegar el zurdo. Va a Ocampo. Llega. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Le partió el arco. Le rompió el arco a Fiervalid. Tira el palo del golero arriba. Casi, casi que el ángulo superior derecho. Furebundo disparo del número 27. Para decretar el cuarto a los 44 minutos. Liverpool en su casa. Juega bien. Gana bien. Gol es el campeón del clausura. Liverpool 4, Torque 1. Agustino Campos de tiro libre. ¡Golazo! Con autoridad ganó Liverpool esta tarde. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Con ir a doce para crecer. ¡Golazo! ¡Golazo!